Buenas amigos amigas que tal hoy os vengo a hablar de una ropa deportiva he decidido entrenarme empezado duro directamente para este veranito y he pedido una ropa marca leaning creo que la conocéis porque es muy famosa y tiene muchísima variedad la verdad que me ha costado decidirme y me he pedido para empezar unas zapatillas necesitaba zapatillas para correr y este modelo me encantó por el colorido se ven muy robustas a la vez ligeras son guapísimas guapísimas me ha encantado son de telas pirables y con muy buena suela yo normalmente uso la talla 38 para correr me pido un número más el 39 me vienen perfectas creo que me van a venir genial para mi entrenamiento y yo la verdad que sentido bastante a gusto así que ya no tengo excusas ya a correr y a la misma vez también he pedido que me gusta sentirme cómoda me he pedido este vestido que es como de padre a mí me da igual de padre yo me lo pongo porque me siento cómoda mucho más que con las mallas que al final tienes calor y como veis este vestido tiene una tela especial es como transpirable por delante tiene una tela un poco más opaca para que nosotros se transparente y por atrás es totalmente transpirable me encanta el diseño tiene muchísimo estilo como veis transpirable totalmente y tiene un corte la verdad bastante elegante me ha gustado mucho diseño me he sentido muy cómoda con él pero la verdad que ahora usaría sobre una 40 y esta es la talla xl veis tiene el 86 por poliéster y el 13 alrededor 13 por ciento del astano y esta chaqueta ya para completar el conjunto pues es fabulosa la verdad es que me ha encantado tiene pos bolsillos para poder meterte las llaves cuando vas a correr es muy ligera y también al efecto a la misma vez efecto corta viento tiene estos dibujos así como tela transpirable que es un dibujo queda chulísima las cremalleras invisibles veis como queda de cerrado muy buenos acabados se nota que es una marca que lleva ya muchos años fabricando ropa deportiva y no le faltan detalles tiene sus bolsillos tiene por atrás también una zona abierta para que te recorre más el aire bueno pues os voy a dejar con un desfile que han hecho para este año y espero que os haya gustado el vídeo a mí la ropa me ha encantado y nos vemos en otra un saludo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!